Como que ya era hora de regresar con un video así ¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Yo aquí estamos de feriado, estamos celebrando el feriado de Shuzhou Que es uno de los feriados más grandes del año que se celebra la cosecha Es una fecha muy especial que se reúnen entre familia Preparamos así platos tradicionales Hay mucho que comer Pero básicamente es para recordar y conmemorar a los antepasados Y bueno, aprovechando que estamos de feriado descansando casi unos 4 o 5 días aquí en casa Prendí mi cámara porque quiero enseñarles una de mis mascarillas caseras favoritas De hecho, anteriormente les he compartido algunas de mis recetas de mascarillas caseras Primero, yo soy fan del skin care y de las mascarillas Tanto como mascarillas comerciales que ya están listas, hechas para aplicarte Como mascarillas caseras que tienes que prepararlas así en casa de cero, de scratch Y muchos de ustedes me han pedido que hagan más videos así de mascarillas caseras Que se puede preparar en casa sin necesidad de comprarlas Obviamente las mascarillas listas, hechas así ya que venden en las tiendas También son súper buenas porque están ya listas, completas así con activos nutrientes para la piel Pero si es que no tienes la facilidad, si es que no lo tienes a mano También puedes prepararlo en casa Y la mascarilla que hoy día les voy a enseñar es una de mis favoritas Es para reducir el tamaño de los poros agrandados Porque ese fue uno de mis problemas más grandes de piel Siempre me han fastidiado, me han incomodado mucho ver los poros abiertos así agrandados Entonces hoy día les voy a enseñar a hacer una mascarilla casera para los poros Probablemente van a tener los ingredientes en sus casas, en sus neveras Porque no es nada del otro mundo Solo vamos a necesitar tres cosas nada más Clara de huevo, miel y harina Que sea harina blanca, harina normal No importa que sea preparada o sin preparar Así que con lo que tengan en sus casas En muchas mascarillas caseras entra harina Y eso es porque la harina tiene muchos beneficios para la piel Ayuda a aclarar, unificar el tono de la piel y suavizar también Entonces de una vez vámonos a la cocina para preparar nuestra mascarilla casera Empecemos a preparar nuestra mascarilla Que en verdad solo necesitas tres ingredientes nada más Harina, puede ser preparada o sin preparar la que tengas en casa Una clara de huevo Y una cucharada de miel Mezclamos todo muy bien hasta obtener una mezcla así Como una masa un poquito espesa Dependiendo de la consistencia pueden agregarle más harina O un poquito de agua si les quedó muy espesa Y bueno ya que está mi mezcla lista Voy a ir a desmaquillarme Porque como pueden ver estoy maquillada Estoy con maquillaje Así que primero vamos a quitarnos este maquillaje ¡Gracias! 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 Bueno chicos como pueden ver ya estoy con mi cara totalmente limpia Ya me lavé Les recomiendo que hagan esta mascarilla en sus casas también Especialmente si tienen piel grasa o tienen así los poros abiertos, dilatados Les va a ayudar muchísimo Pero siempre y cuando no sea muy seguido Es una mascarilla así para cuidado intensivo que no debe ser todos los días Y más Si tienen piel seca como yo Yo tengo piel súper seca No pueden hacerlo tan seguido Porque se les va a secar mucho más la piel Lo recomendable es que lo hagan cada 10 días o cada 2 semanas Y también por si están buscando una mascarilla así para los poros ya lista, hecha Tengo 3 recomendaciones Primero esta mascarilla de Exis Y Esta mascarilla es de Mugwort Que es una planta muy buena para la piel Artemisia Creo que en español se llama Artemisia Esta mascarilla es para los poros Igual te lo aplicas, lo dejas unos 10-15 minutos y te lo retiras Pero ya viene así totalmente lista Y otro producto de Exis Y que también es así muy bueno Pero para pieles sensibles Este que es de centella asiática Como ya saben la centella asiática es súper buena Especialmente si tienes piel sensible Que se te irrita fácilmente La centella asiática tiene muchos beneficios para calmar Relajar la piel Así que esta es otra mascarilla así para ponerte Pero para pieles sensibles Esto también puedes usarlo no solo para los poros Simplemente para calmar y refrescar la piel Una textura un poquito más ligera como gel Y por último este producto Que es de Le Coriane Este también es de Mugwort Y tiene frijol rojo Que es súper buena para hidratar, suavizar la piel Y también para purificar, limpiar los poros Es demasiado buena esta mascarilla Y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, ayudado este video Déjenme saberlo en los comentarios Si ustedes también probarían esta mascarilla Y si les gustaría ver más videos de este tipo Así tips de skin care Entonces cuídense mucho Y conmigo nos vemos muy muy pronto En mi próximo video con mejores contenidos ¡Adiós! Ahora sí, estoy lista para alistarme ¡Me voy!